Nos trasladamos al laboratorio homeopático Farmeko. Allí nos recibe su director, Leonel Chávez, quien nos habla sobre los inicios del laboratorio y sobre las propiedades, cualidades y elaboración de algunos de sus productos que han convertido hoy a Farmeko en un referente de la medicina natural y homeopática. Farmeko surge en el año 2004, en marzo del 2004 nosotros abrimos las puertas. Allí en otro local tradicional de Constituyentes, 17-35 casi Magallanes. O sea que hoy tenemos 16 años, 16 años donde estamos trabajando de forma ininterrumpida en lo que es la medicina homeopática. Tenemos el laboratorio homeopático, o sea ahí donde elaboramos todas las formulaciones principales de Farmeko. Los productos más conocidos como Vasco Avey, como la Bahuña, como la Pitoxina, todo se elabora hoy en este laboratorio, que es un laboratorio ya instalado con mucho más espacio, aplicando lo que son las normas actuales de la homeopatía en Uruguay, o sea aplicando todas las buenas prácticas de elaboración. Y bueno, en eso estamos hoy, o sea trabajando fuerte en lo que es la elaboración de productos y siempre apuntando a lo que es la calidad, la eficacia y la seguridad de estos productos. Y esto solo lo logramos, bueno, aplicando buenas normas de elaboración. Entre los productos que elaboramos en Farmeko, hay muchos muy destacados, hay muchos que se utilizan ampliamente hoy en Uruguay, por la aplicación que tiene, o sea por el efecto que tiene. Uno de ellos, el que siempre lo destacamos, es el Vasco Avey. Vasco Avey surge con Farmeko, o sea surge en el año 2004. Es una formulación que tenemos, elaborada por un oncólogo, que fue el doctor Bernardo Udakiola, una formulación que ayuda al paciente oncológico, o sea ayuda en el tratamiento del cáncer. Ayuda muchísimo mejorando la calidad de vida del paciente, básicamente. O sea ayuda a que se sienta mejor, a que se elemente mejor, e inclusive ayuda a que soporte mejor los tratamientos convencionales. Porque este producto, el Vasco Avey, él es compatible con los productos, o sea con los tratamientos convencionales, o sea quimioterapia y radioterapia, todos los medicamentos que incluyen estos tratamientos, son compatibles, o sea el Vasco Avey no va a interferir para nada en el tratamiento convencional, sino que lo va a complementar. Y le va a dar, como decía, una mejoría importante en la calidad de vida del paciente. El otro producto que voy a destacar de Farmeko, también en estos 14 años, ha sido muy buscado y con resultados excelentes, es la pitoxina. La pitoxina es ese producto que, de uso milenario, o sea es tradicional de la homeopatía, es producido a partir del veneno de la abeja, justamente la pitoxina. Y ese producto tiene un poder analgésico muy importante. Generalmente, entre todas las propiedades que tiene, las aplicaciones, nosotros apuntamos a la que más nos ha dado resultado, de lo que más la gente busca, que es para el tratamiento de artritis, artrosis, o sea, dolores articulares en general, es para los que más se utiliza la pitoxina. Otro producto a destacar de Farmeko es la mucuna. La mucuna es un producto que hace muy poco tiempo que empezamos a trabajar con ella. Es un producto, por supuesto, natural. Ese nombre parece extraño, pero es el nombre justamente de una planta. Más que una planta, en este caso es un aba. La mucuna actúa sobre la, básicamente sobre el mal del Parkinson, demencia senil, y el mal del Alzheimer. O sea, en estos casos, en todos los casos, ayuda a esos pacientes. No estamos diciendo que es cure, ni nada por ese estilo, sino que va a tener una importante ayuda en lo que es la calidad de vida del paciente que tiene, que sufre estas patologías, tanto Parkinson, como demencia senil, como mal del Alzheimer. La mucuna pruriense, se ha descubierto que es uno de los productos naturales que más aportan levodopa, la levodopamina, que es el productor de la dopamina, o sea, que es justamente lo que se utiliza en la medicina convencional para el tratamiento de estas enfermedades. Otro de los productos que comenzaron con la actividad de Farmeko, o sea, que ya tiene 16 años acá en España, en Uruguay, es la que denominamos Bahuinha F+. ¿Por qué Bahuinha F+,? Porque le pusimos a la Bahuinha, que es la pata de vaca, el plus es el sarandí blanco, que es otro producto que tiene el mismo efecto. ¿Cuál es este efecto? Es un efecto hipoglucemiante, o sea que la Bahuinha F+, es el producto que tenemos en Farmeko, el producto natural, para ayudar en el caso de diabetes, o sea que es un hipoglucemiante capaz de regular el azúcar en la sangre, sin contraindicación alguna, o sea, no tiene ningún efecto secundario.